En la segunda parte de las playas vírgenes del sur de San Juan del Sur, son Playa El Coco, el refugio de vida silvestre, la flor y el hospital. Playa El Coco, a tan solo 18 kilómetros al sur de San Juan del Sur, se encuentra ubicado Parque Marítimo El Coco, un centro turístico creado especialmente para el descanso de sus huéspedes. Es un ambiente apacible y relajante, que le permite el contacto directo con la naturaleza. Podés ir a ver las tortugas marinas, anidar o ver los nacimientos. También tenemos un tour a Isla Bolaños, que es una isla en Costa Rica. También tenemos tour para andar a caballos, ir a ver la montaña, los congos, los monos y diferentes animales que hay en el bosque. Tenemos bungalows pequeños, apartamentos que son de 2 a 4 personas. Por ejemplo, frente de la playa podés encontrar una habitación por 130 dólares más impuestos, que son para 2 o 4 personas. Por ejemplo, casas grandes, que son para 10 personas, podrías encontrar los precios en 230 dólares más impuestos. La Flor, localizado a unos 22 kilómetros de la entrada a San Juan del Sur, en el refugio de vida silvestre La Flor. El refugio está constituido actualmente por 800 hectáreas de tierra situada a lo largo de la costa del Pacífico de Nicaragua. Estamos en el refugio de vida silvestre La Flor, donde aquí el atractivo es el desove de las tortugas marinas. En este año 2011 anidaron más de 180 mil tortugas y tuvimos un nacimiento de más de 1.200.000 tortugas que nacieron de la playa y fueron liberados hacia el mar. El refugio está abierto al turismo y aquí los turistas vienen a apreciar la llegada de las tortugas, las arribadas masivas y también los nacimientos. Y también pueden hacer recorridos, podemos hacer recorridos a la área de bosque para ver la diversidad de fauna silvestre que tenemos en el refugio. A este año que acabamos de pasar, 2011, hemos reducido en gran parte lo que es el impacto del saqueo. Las comunidades ya están haciendo partícipes, están haciendo conciencia de que está en peligro de extinción la tortuga y tenemos que protegerla en conjunto. La última playa que visitamos fue el Osteonal. Tiene una inmensa costa, aunque es poco visitada por su lejanía. Un pueblo tranquilo y solitario. La misma comunidad te ofrece hospedaje, alimentación a precios baratos. El pueblo trabaja en cooperativas y en una sola calle desde el Osteonal puedes encontrar lugares para desayunar, almorzar, cenar y el hospedaje. Los hospedajes tienen un estilo familiar, ya que los cuartos se encuentran en la misma casa de los propietarios del hospedaje. En este recorrido conocimos nuevas playas al sur de nuestro país, playas vírgenes, que poco a poco están brindando calidad en los hospedajes y alimentación al turista nacional y extranjero.